Aleluya 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 debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Cristo, y su nombre alabaré, todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Cristo. Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi salvador, si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi salvador, Señor, Señor. Señor, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes? Señor, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes? Señor, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes? Palabras de vida y de verdad. Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para Él. ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Aleluya! 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 Adorar al Santo de Israel, que la gloria, adorar al Santo de Israel, que la gloria sea para él, viva el Rey, viva nuestro Salvador, viva el Rey. Viva nuestro Salvador, viva el Rey, viva nuestro Salvador, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios, así, así, así. Yo quiero que cierres tus ojos en esta noche hermano, cierres tus ojos en esta noche, adoremos al Señor con todo nuestro corazón, aleluya. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. En esta noche lo vamos a gozar, con Jesús en Nazaret. En esta noche lo vamos a gozar, con Jesús en Nazaret. Invitamos al Espíritu Santo. Para que este culto se ponga a gozar, para que este culto se ponga a gozar. Sí, sí, sí. Sí, 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 me voy a gozar. Sí, 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 me voy a gozar. Con Jesús en Nazaret, en esta noche me voy a gozar Con Jesús en Nazaret, en esta noche me voy a gozar Anoche estuvimos de fiesta, ahora estamos tan bien Anoche estuvimos de fiesta, ahora estamos tan bien Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba, el Espíritu Santo Sentía que bajaba Anoche estuvimos de fiesta, ahora estamos tan bien Anoche estuvimos de fiesta, ahora estamos tan bien Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba, el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Tocará sareno, tócame Tocará sareno, tócame Tocará sareno, tócame Tocame con poder Tócame con poder Te tocame dos Te tocame dos Fuego, fuego queremos ya Fuego, fuego vende costal Fuego, fuego queremos ya Fuego, fuego vende costal Fuego, fuego queremos ya Fuego, fuego vende costal Fuego, fuego queremos ya Cuando quieren fuego esta noche Declar el juego de los en esta noche Este es una noche de victoria Este es una noche de sanidad Este es una noche de liberación Este es una noche de salvación Sabes una cosa, que Jesucristo está en este lugar Tocara sareno, tócame, tocara sareno, tócame, tócame con poder Tocara sareno, tócame, tocara sareno, tócame, tocara sareno, tócame, tócame con poder Así, 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 así se la valió Así, así, así Solo dale la libertad, solo dale la libertad Aleluya, en esta noche de la libertad del Espíritu Santo hermano En el nombre de Jesús, atamos todas obras de Satanás Atamos las fuerzas del infierno y las mandamos fuera de este lugar Sujetamos las obras de los brujos, las obras de los hechiceros Y se van fuera por el poder de la palabra En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Se van los demonios, se van los demonios Se van los demonios, se van, se van, se van Se van, se van, se van, se van Se van, se van, se van, se van, se van Se van, se van, se van, se van, se van Se va toda hora y ahora esta noche hermano Poderoso el nombre del Señor Yo quiero que cierren tus ojos en esta noche iglesia Cierra tus ojos en esta noche Así, así, así Así se la valió Así, así, así Elías pedía fuego y el fuego cayó Elías pedía fuego y el fuego cayó Elías pedía fuego y el fuego cayó Está cayendo el fuego, está cayendo ya Recíbalo esta noche hermano, recíbalo esta noche, aleluya Poderoso el nombre del Señor Tócalos esta noche Espíritu Santo y rompe toda cadena del diablo padre Toda cadena de satanás derrota por el poder de la palabra En el nombre poderoso de Jesús Atamos toda obra del diablo, atamos toda fuerza del infierno Y declaramos la gloria de Dios en este lugar Le queda tu fuego esta noche padre Así, 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 así se alaba el Dios Así, 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 así se alaba el Dios Se va la enfermedad Se va la enfermedad Se va la dureza Se va la tibieza Se va la dureza Se va a ceba Se va a ceba Se va a ceba Se va a ceba Poderoso el nombre del Señor Derrama tu fuego esta noche, Padre Y rompe ataduras del diablo, Papá Rompe cadenas esta noche, Padre En el nombre de Jesús Así, así, así Así se alaba el Dios Así, así, así Así se alaba el Dios Hoy lo prometizó Y Cristo lo confirmó Hoy lo prometizó Y Cristo lo confirmó Que el poder se derramará Que el poder se derramará Que el poder se derramará Se derramará Claro que eso va esta noche, hermano No es fácil, pero esta noche Los devolos ya están huyendo de este lugar Y rababababa Los demonios se están huyendo esta noche ¡Fuego de Dios! ¡Auíste el fuego de Jehová! ¡Recibalo esta noche, hermano! ¡Poderoso el nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Auíste el fuego de Jehová! ¡Recibalo esta noche! ¡Solamente de la libertad esta noche, hermano! ¡El poder de Dios quiere ser algo especial en tu vida esta noche! ¡Hurra, hua, hua, hua! Los demonios se están huyendo Los demonios se están huyendo esta noche Porque aquí está Jehová de los ejércitos ¡Sientelo, sientelo, sientelo! ¡Sientelo, sientelo, 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 sientelo! ¡Sientelo, sientelo, sientelo! ¡Auíste la gloria de Jehová esta noche! ¡Recibalo! La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y esa vida gloria está en este lugar Y esa vida gloria está en este lugar ¡Descendió, descendió, descendió, descendió! ¡Hurra, hua, 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 andala, hua, hua, va! ¡Dios, Dios, 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 Dios Recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios, ahí están las redes, lo más raro, recibalo, tocanos Espíritu Santo, tocanos esta noche, se va la enfermedad, se va la hechicería, se va la brujería esta noche, los demonios los resustan al fuego de Dios. Aleluya, 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 Aleluya Descendió, descendió, siéntelo, 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 siéntelo. La palabra, la palabra, esta noche hermano, llena tus ojos en esta noche hermano, porque aquí hay gloria de Dios esta noche, aquí hay gloria de Dios esta noche, aquí hay gloria de Jehová. Aleluya. Hoy está el fuego de Dios, hoy está la gloria de Dios esta noche. Recíbelo mi hermano, recíbelo mi hermana, recíbelo mi hermano, recíbelo mi hermana, recíbelo mi hermana, recíbelo mi hermana, recíbelo mi hermana. Recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios Recibe tu salida, recibe tu salida, recibe tu salida Se van seman los de vos, se van seman Se van seman, se van seman, se van seman Se van seman, se van seman, se van seman Se van seman, se va a toda la caduja del diablo en esta noche Porque no resisten el fuego de Jehová Se van las obras de los hechiceros, las obras de los brujos Se van esta noche, son carbonuzadas por el poder de la palabra Por el poder del Espíritu Santo Descendió el Espíritu Santo Descendió el Espíritu Santo Descendió el Espíritu Santo Descendió, 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 descendió Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victor En victor, en victor, en victor Estamos en victoria esta noche, malo Jesucristo nos ha dado la victoria esta noche El diablo está derrotado, fuego de Dios Recíbanos Aleluya Aleluya Se van las enfermedades, se van las enfermedades Se van las enfermedades, llena tus ojos de atrás hermano Porque hasta hay gloria de Jehová esta noche Hasta atrás hay gloria de Jehová esta noche Aquí está el Espíritu Santo Ese han administrado esta noche Recíbanos Vente el fuego de Jehová Descendió el poder de Dios 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 esta noche décal la gloria de Jehová Tienen la gloria de Jehová Recibalo, fuego, fuego de Dios Recibe liberación, esta noche hermano En el piso salto de ese río, este lugar Recibe tu sanidad, recibe liberación Fuego Fuego de Dios Recibe liberación, recibe liberación Recibe liberación, recibe liberación Recibe liberación, recibe liberación Liberación, liberación Los demonios están huyendo esta noche Los espíritus inmundos están huyendo esta noche Porque no resisten al fuego No resisten al fuego de Dios Aleluya Se va la enfermedad Se va la hechicería Se va la brujería Se va la hechicería Lleva la brujería, lleva la hechicería Lleva, se va, se va, se va, se va